Vamos a iniciar este segundo segmento de noticias contándoles que la policía de Montgomery identificó al trabajador que murió ayer electrocutado en una zona del condado. Según las autoridades, se trata de Osmar Daniela Echavarría, 39 años, quien fue trasladado a la oficina, a su cuerpo, a la oficina de médico forense en Baltimore. Tras el incidente ocurrido en el 200 de la Ashton Road, poco antes del mediodía del martes, el reporte preliminar revela que el trabajador tuvo contacto con una línea de cables eléctricos cuando estaba en una grúa. Ante la tragedia, la compañía de electricidad Baltimore Gas fue a la zona para suspender el servicio y asistir en la emergencia.